justo en este momento. Estamos celebrando hoy, digo estamos porque todos estamos inmersos en este festejo, que es el día de Santa Cecilia, día del músico, así lo han asumido todos aquellos que se dediquen a alguna rama de esta disciplina. Y bueno, pues déjenme decirle, ahorita que estamos escuchando, este son, que son las dos huastecas, la veracruzana y la tamaulipeca. Bueno, aquí nada más son dos huastecas, pero en Amatlán, Veracruz, van a estar todas las huastecas reunidas a partir del día viernes. Mi querido Santiago, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. ¿Qué tal? Bueno, buen día, gracias por la oportunidad de poder dirigirnos, pero sobre todo felicitar este día a todos los músicos, todos los músicos tradicionales que a lo largo de los años han mantenido viva toda esta riqueza musical que hay en nuestra región. Y pues en efecto, este viernes iniciamos las actividades de lo que será la vigésima octava edición de la fiesta anual del Huapango, encuentro de las huastecas, que desde 1990, pues reúne a músicos, bailadores, vecinistas, probadores e intérpretes del son huasteco, pues de los seis estados que comprenden esta vasta región como lo es la huasteca. Oye, pues qué interesante, y qué interesante. Yo, bueno, en otros años te he visto muy activo por todas las regiones huastecas, incluida la poblana, pero en esta ocasión no fue posible tenerte con nosotros. Pues en efecto, este año fue un poco complicado, sin embargo, saben que tienen todo el cariño y el afecto a ustedes y toda la comunidad artística de esta región, y que desde luego siempre Puebla tiene su representación en este encuentro de las huastecas. A lo largo de los años, pues ustedes han sido partícipes de este encuentro, y pues vaya, en este año nuevamente, pues estará la huasteca poblana presente en el Festival del Huapango de Amatlán. Yo sé que en Amatlán todos son importantes, o todos somos importantes, pero ¿qué importancia tiene en este caso, Santiago, específicamente la huasteca poblana en la fiesta anual del Huapango? Te lo pregunto de manera directa porque hay mucha gente que nos escucha a nosotros y quisiera saber qué importancia tiene, en este caso, la huasteca poblana en un evento de esas características. Vamos a recordar que por aquellos años, en 1990, en la década de los 90, Puebla tenía muy poca participación en los festivales y en los encuentros, inclusive en algunos eventos no se reconocía lo que era la huasteca poblana, inclusive en algunos concursos estos académicos no permiten incluso la ejecución del baile poblano. Sin embargo, el maestro David Celestinos por allá de 1990, 93, acogió muy bien a toda una delegación de poblanos que encabezaba en su momento el maestro Arturo Allende, de ahí de la huasteca poblana, y a la par pues se fueron sumando otros maestros, como la maestra Adriana del Ángel, su padre, y entre otros muchos músicos, bailadores, que tuvieron un espacio bastante privilegiado, llamémoslo así, en la fiesta anual del Guapango de Amatlán. Y cada intervención que sigue siendo importante porque hoy por hoy los artesanos de la huasteca poblana representan una mayor presencia en este encuentro, porque vemos artesanos poblanos, en este encuentro, todos los que se sobresalen, llamémoslo así, en cantidad, vienen a exponer todos sus trabajos aquí en la maplana. Bien, Santiago, yo me acuerdo que fue, no me acuerdo si fue hace dos años, cuando incluso se le extendió una alfombra roja a los hermanos Águila, de aquí de Huachinango, pero no necesariamente por los hombres voladores de aquí de Huachinango, sino por las mujeres voladoras, y en este caso las niñas que tuvieron una participación importante allá en Amatlán. Claro, es lo que te repito, ¿no? En la huasteca poblana siempre se crea un espacio muy importante aquí en la fiesta del Guapango de Amatlán. Han sido reconocidos varios promotores culturales, reconocimientos siempre se crea, son conscientes, y pues vaya, es por ello que siempre es importante estar en vinculación estrecha con ustedes, con los amigos y hermanos de la huasteca poblana. Muy bien, Santiago, pues háblanos de la fiesta. La gente que vayamos, ¿de qué vamos a tener chance en la fiesta anual del Guapango en la emisión de este 2017? Pues vaya, en esta edición se tomó la decisión de que el encuentro girara en torno a las lenguas ancestrales de la huasteca, las lenguas originarias. Es por ello que habrá pues talleres de un acercamiento acerca de estas lenguas o idiomas de nuestras zonas indígenas, pero también habrá un foro que va a coordinar al maestro Román Güemes con lingüistas de la Academia de las Zonas de las Lenguas Indígenas y con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que nos van a hablar acerca de las lenguas que se hablan en toda la región huasteca. Además, pues que habrá reconocimiento, como en la Francia Sol Poniente, a dos instituciones que son, que han servido como fuentes de comunicación entre las comunidades indígenas y personas que son las vivas de estas regiones, pero que se encuentran ya en otras latitudes. Por decir, el Radio Guayacocotla, que inicia su actividad desde 1965, que un 80% de su programación está dedicada a las lenguas originarias, como el náhuatl, como el otomí, el español, y también la voz de las huastecas de Tancangüí, que pertenece al Sistema de Radiodifusoras Indígenas de México, que pues vaya, ellos, su programación es en PAME, en Náhuatl, en Tenex y en Español. Oye, pues resulta bastante interesante. Digo, en el caso propio, solamente tengo referencia, escucho o he escuchado a Radio Guaya, Guayacocotla, que es, este, punto y aparte, es una estación de radio comunitaria comprometida, de verdad, así lo he escuchado. Y bueno, pues, qué bueno que se les reconoce también, no solamente a personas, sino también a entes, a figuras, como en este caso Radio Guaya, ¿no? Claro, y pues vaya, también va a haber reconocimientos para tríos, como es el trío Tacalamar, que bueno, es un ícono de Guapango en Náhuatl, y también el trío, los microsónicos de Tancangüí, San Luis Potosí. Además de reconocimientos como el maestro Mardonio Carvalho, que es un, un actor, compositor, este, conductor de programas de televisión, que vaya su, su, su actividad la ha desarrollado en, en poner muy en alto las lenguas originarias ante los medios de comunicación. hay una columna, en la que él escribe, hay un portal, en la texte, y, pues vaya, él, él, toda la actividad cultural que desarrolla este entorno a nuestros pueblos originarios. Oye, ¿él es veracruzano, Mardonio? Sí, él es de Chicontepec, Veracruz, desde luego ya muchos años radicando en la Ciudad de México, pero que, pues vaya, le debemos a él el posicionamiento de nuestras lenguas originarias entre los medios de comunicación nacional, estuvo también ahí en la creación de la Constitución de la Ciudad de México, y, pues vaya, él, estuvo también las, eh, las cuestiones que han hecho todo ello. Entonces, este, es algo, pues, de reconocerse, ¿no?, porque sobre todo ha posicionado nuestras lenguas originarias. Qué bueno, y qué bueno que gente tan destacada, este, de la Huasteca, vuelva a la Huasteca con una propuesta, con un reconocimiento, y qué bueno que sea en Amatlán, este, y digo a su tierra porque, bueno, finalmente es la Huasteca veracruzana, es de la cercanía, y así fuera la Potosina, así fuera la Tamaulipeca, la Poblana, finalmente es la tierra, es la Huasteca, y qué bueno, este, Santiago, que, bueno, tú, junto con todo el equipo, se han preocupado precisamente por estas distinciones que, para muchos, este, pues no son tan importantes los reconocimientos, pero cómo alimentan el alma, cómo alimentan el, alimentan el espíritu que, este, cuando te hacen el reconocimiento, por supuesto que se enchina la piel. Claro, claro que sí, y pues vaya, sabemos que a lo largo y a lo ancho, la Huasteca tiene grandes hombres, promotores, no nada más de la música, también de la lírica, de la lengua, y pues vaya, la programación es muy extensa, hay muchos talleres, conferencias, presentaciones de libros, discos, documentales, que bueno, lo pueden ubicar en nuestras redes sociales, como Huapango Amatlán, o en la página oficial, que es www.huapangoamatlán.org.mx, o en las redes sociales, de cualquier red, que sea Facebook, Twitter o Instagram, los pueden ubicar como Huapango Amatlán, y ahí nos va a redireccionar hacia la página oficial, a donde van a encontrar toda la información, todo el programa de actividades, que cabe hacer mención, Alberto, que todas, todas las actividades, todo lo que se desarrolla, es totalmente gratuito, no tiene ningún costo, ninguna actividad, ninguna presentación, pues para que todas las familias completas, que se acerquen, que vengan a disfrutar de esta, de estos tres días de fiesta en Amatlán. Pues qué bueno que lo mencionas, porque mucha gente, pues, la piensa, ¿no?, para ir a algún evento, porque dicen, bueno, y ya estando ahí, ¿dónde se paga?, ¿dónde va a ser la, el evento?, y qué tan lejos queda del centro, y bueno, pues decirles que Amatlán, este, tú no lo conoces, este, Santiago, pero es un pueblo muy cercano aquí, como cercano, un pueblo muy cercano aquí a Huautzinengo, que se llama Coacuila, es un pueblo indígena náhuatl, y más o menos tiene una semejanza en cuanto a las dimensiones del pueblo de Amatlán, y bueno, pues más o menos para que la gente que nos está escuchando por estos rumbos, este, se dé una idea de cómo, cómo es Amatlán, cómo, cómo es, este, la distribución, y bueno, pues nosotros siempre te agradecemos la invitación a esta fiesta, y qué bueno que, que el ánimo, no de CAI, sino por lo contrario, este, Santiago, yo conocí la fiesta a finales de los 90, y la verdad es que ha crecido bastante. Sí, hay lo que se va a lo largo del tiempo, en muchos sentidos, pero hoy nos toca a nosotros presidirla, cuidarla sobre todo, seguir generando un clima de total calma, paz, y pues vaya, en esto, en, 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 en esto nos compete en este momento a nosotros, a todo el equipo, a toda la población de Amatlán, y pues vaya, reiterar la invitación para que asistan a Amatlán, no se van a resistir, es un pueblo con encanto. Muchas gracias, este, Santiago, algo más que desees abundar, este, en torno a la invitación, para la gente que nos está viendo y escuchando. Bueno, vamos a reiterar la invitación y agradecerte nuevamente por el espacio que nos brinda, para poder llegar a toda la sierra norte de Puebla, que escuchan tu programa, y pues vaya, reiterarles esta invitación para que se vengan a Amatlán este fin de semana. Muy bien, Santiago, que tengas muy buen día, y sobre todo, un excelente fin de semana, que me imagino que va a ser muy ajetreado. Así marca, así pinta, y pues vaya, pues por acá, nos esperamos a todos los que gusten acompañarnos en este encuentro de las Huastecas. Gracias, Santiago, un abrazote. Nada, igualmente un abrazo, Alberto. Que estés bien, hasta luego. Bueno, pues ahí es, Santiago, de Amatlán es el presidente del patronato por Huapango. Es Santiago Cruz, creo, ¿no? Santiago.